Pero la revista es de otra época también, no es que hay una revista moderna. No, porque hay revistas todavía. Sí, pero la revista moderna hoy sería sin plumas, haciendo todo hip hop. Realmente no es eso, y con shortcitos. Igual yo, Adriana, me parece que es divina, la verdad no hablaría mal de ella, cada uno tiene su opinión, y uno trabaja o no, si quiere o no quiere. Los productores hoy te llaman y te dan un lugar. Si vos no querés, es feo que digas no, porque por debajo de ella no voy, porque estaba menospreciando mi trabajo. Pero bueno, ella es su opinión y me parece bien. Pero que haya dicho que no hay BDs, porque lo que yo hago es varieté, y yo vengo haciendo revistas hace 15 años acá en Argentina. Si hoy estoy haciendo, que tampoco es un varieté, es una revista, pero somos poquitos. Ya murió la revista. Murió la revista. La revista hace antes, que decía Carmen. Ese es el tema. Con gran producto. Que hoy es más chiquito. Nosotros de hecho estamos haciendo tipo un café concert en un lugar chiquito, que somos ocho personas en escenario, nada más. Pero... Claro, pero ¿qué pasa? Es que no hay plata. Ese es el tema. Pero eso no es culpa nuestra que no haya plata. Pero crees que es solo eso. Nosotros trabajamos, hicimos revistas con plumas, con chero, todo divino, hermoso. Ahora vamos a calle Corrientes también. Pero digo, ¿crees que es solo eso? O puede ser que no lo tomen a mal, porque ya la veo a Florencia, me va a saltar acá. No, yo no estoy escuchando. No puede haber pasado ya un poco el tiempo. Así como con determinadas cosas ya nos hacen chistes, determinado humor ya pasó. No se ayornó, decís. Es que ¿cómo la ayornar la revista? Pero en París todavía sigue habiendo revistas. Es malísimo lo que hay en París. A mí me parece que hay. Es un horror. No importa. El lío de París es un montón. No, chicos, de verdad lo vi. Pero decís, yo también lo vi. Pero es según lo que uno quiere ver. No, es viejo, es antiguo. No está bueno. Yo digo, puede ser que ya haya pasado un poco, no solo por una cuestión de dinero, puede ser que ya no interese tanto ese contenido. Mira, la gente lo sigue yendo a ver, porque a nosotros nos vienen a ver. Vienen a ver a Cheruti, me vienen a ver a mí, a Adriana Chamota, a Toscano, a Cati Pogin, a, no sé, a Joel Ledesma, a las bailarinas. Vienen a vernos, no es que no. Pero ¿qué pasa? Creo que lo que llama la atención de la revista, que no pasa en una comedia, son los brillos, las piedras, es el vestuario. Nosotros tenemos un vestuario espectacular, ¿entendés? Es divino de Galo Martins, donde hay mucho brillo. Yo tengo un espaldar de plumas en el final, que es, no sé cuántos faizanes tiene, y salen millones, o sea, salen un montón de plata. Sí, también me parece que lo que sucedió es que en una época, volviendo al 70 y pico o al 80, cuando se hacían las grandes producciones, era que había mucha, estaba todo prohibido, no se veían desnudos, entonces era un lugar, era una buena excusa artística para mostrar cuerpos. La verdad que lo que empezó a suceder, desde Playboy, las plataformas, Instagram, entonces hoy la verdad que ver a una mujer desnuda no es novedad. Y te sumo, Flor... Eso creo que tiene que ver un poco, que ya no es una atracción en el cuerpo. Y te sumo también lo que pasaba con el bailando, chicos. Vos veías en la tele, gratis, grandes producciones de baile y cuadros, y con lo que vos decís, y después era el teatro, la verdad. Bueno, lo vi. Pero la gente... La experiencia del teatro no es lo mismo. Mirá la revista de Cocodrilo, ¿no? No funcionó Mar del Plata y en Carlos Paz. No, y además yo creo que en realidad se potenciaban, ¿eh? Porque en las mejores épocas del bailando, lo que pasaba era después, tomaban esas figuras para después hacer teatro en el verano, y la gente quería ir a ver al teatro esas figuras que venían por ustedes. Pero que te obliga a tener 30, 40 personas en escena, pues si no quedas pobre, cuando vos ves que sos la parejita, y cuidan cuatro bailarines... ¿Sabés lo que empezó a pasar y ella puede dar fe porque ella la participó de muchas producciones? Es que muchas veces lo que sucedía era, como dijo, tenías la vedette, la media vedette, la aspirante, la figurita, la modelo, la chica del momento, la que salió bailando, la que vino porque estaba pasando, la que vino pagada. Entonces, todos esos compromisos... Había que darle cuadro. En un momento había que darle cuadro. Cuadro destaque, alguna participación, entraba en tu cuadro, le daban una pirueta, la levantaban a la estudiante, entonces... En un momento vos decías, quiero pagar para irme de este espectáculo, tenemos que decir, pagaba para estar para salir. De Carmen, de él con Mike, que fuimos en Carlos Paz, a ver dos horas y media, pero terminenla un poco. Bueno, pero Carmen hacía eso, Carmen cuando tenía a Paola Miranda, a la Guidone, a Gaby Figueroa, tenía a la Liggy, tenía a la Ritón. Yo, de Carmen, las ibas a ver al comienzo de la temporada, cuando recién estrenaban, que no se ofenda Carmen por esto, pero duraban dos horas cincuenta cuando empezaba. Era, ponle, cuatro de enero las veías, dos horas cuarenta, y después las empezaban a recortar, 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 y después ya cuando terminaba la temporada, estaban en el número más cercano a las dos horas. No, digo, nuestro Yehu en San Telmo, Yehu, y dura una hora en... No, pero digo las de Carmen, que vos estuviste. Y son largas, sí, son largas, pero porque es como decía Flor, había un millón de cosas y compromisos que había que hacer, y hoy la gente no tiene tiempo para estar sentado dos horas y media. Pero ya la que dirigió Federico, que hicieron los tres, nuevamente era tan larga. Bueno, esa yo la hice también, en reemplazo de Valeria Archimol, y se la gira... Bueno, pero esa ya era más corta. Era más corta, sí. Más corta, ¿cuánto? Hora cuarenta y cinco. Perdón. Es que hoy más de una hora cuarenta, no... No, no te banca nadie. No, no debes hacer nada. Igual con lo que decía Maite, el tema de que ya nos llama la atención. Obviamente que hoy a una revista no va a ir un influencer de 18, 25, 22 años. Claro. Y no, no saben ni quién somos nosotros. A no ser que haya alguien... Pero hay otro público que sí. Pero hay público mayor, hay público de mi edad, quizás de treinta para arriba, o de veintiocho, que sí va, que es treinta. Pero ahora sí, te son... No van hombres a ver cuerpos, pero sí van mujeres con maridos. No, no, pero yo cuando me refería cuerpos a la espectacularidad... Es que es así, hoy nos ven en Conchero y estamos vestidos para la especie. Y ver el despliegue del vestuario. Nombraste los influencers. A mí me parece que hay lugar para todos. Lo que sí creo es que se, digamos, se manoseó en un momento con esto que vos decís, de los compromisos, la chica de tal y no sé qué. Que había cualquiera. Que había cualquiera. Y por ahí la gente se quedó con esa imagen. Claro. Queremos ver a gente que sepa hacer lo que sabe hacer. Yo te digo, Cheruti... No, a cualquiera. Lo aman. Sí, porque fue cualquier inútil que andaba suelta por ahí, la querían subir a un escenario a ponerla a bailar. Y no daban, qué convoy. Mucho de robo, chicos. También pasó algo. Como no hay inversión, ya empezaron a robar. Te ponían dos telones, una pantalla, una que bailaba mal. Acá incluso podía ser dulce contigo. Hay cada cuadro musical que ha hecho temporadas enteras. Yo me acuerdo desde el Huaca Huaca. Después había una de las mellizas que una se dejó morir. ¿Se acuerdan que estaba en el escenario? Había empezado el cuadro. La campana era. Claro, la campana y una victoria de soledad era. Y una siguió y la otra la alentaba mientras estaba haciendo los pasos. Y decías, dale. Y otra se dejó morir y quedó así. Todo el cuadro musical parada así. Y la armada hacía un paso y le decía, la alentaba. Esas cosas fueron maravillosas. Hay una revista que dirigía... Desde Francia. Zapu Artaza. Mirá lo que dice Zapu. Interesante. Dice, hola, los estoy viendo desde Francia. En el gym, me dice. Che, Carmen hizo mucha revista. Pero mi viejo fue la cabeza y productor de 20 años consecutivos. Te lo pido, me dice. Es verdad. Como que no se pondera ni tu Artaza, que fue el descubridor. Lo que pasa es que ella habla de Carmen porque yo trabajé con Carmen. Yo nunca trabajé con Artaza. Es la primera vez que trabajo con Cheruti. ¿Y por qué nunca te llevo aquí? Sí, lo que pasa es que igual la Artaza para mí, desde Nación Imposible o Los Bellos y las Bestias, porque él había empezado con el, ¿cómo se llama el cordobés? Con Nero Álvarez. Nero Álvarez. Muy bien, gracias. Cuando hacía Los Bellos y las Bestias, que fue, que eran Music Hall. Eran espectáculos Music Hall. Después, cuando se unió con Cheruti, que empezaron a hacer también, Nación Imposible, que era, seguían siendo como Music Hall. Más cuando, yo creo que después que se subieron a Modria, en La Dama y los Vagabundos, cuando le compraron, ahí empezaron a ser como más revisteril. Exacto. No, y después, bueno, se sumaron al Alfano. Sí, me acuerdo. A Nacha no la llevaron también. A Nacha Guevara también. No Cheruti, a Nacha llevó Greensburg. En la revista después de haber talento. Era del hielo. Ok. Dejó de haber talento. La bravísima. Pero Carmen era la que hacía más el género, ¿no? Más tradicional. Es fuerte igual lo que dijo recién Mónica. Dejó de haber... Pasó, pasó, pero... Pasó. Dejó de haber talento. Dejó de haber talento, pero por este tema, de que me llana esta, Pepita, Menganita, Fulanita, y el talento es como que, como esta es el momento, mejor pongámosla. Pero ¿qué te referís? También hay una cosa, Moni, no hay capocómico. A ver, está, bueno, está Artaza, Tacheruti, está Carmen. Lo que pasa es que también... Figuras. No hay figuras. No hay figuras. Bueno, sí, lo que pasa es que también, como cambió tanto el humor. A poco los de qué hablan.